Aquí tenemos una Lexi, año 2013. Sus medidas son 32 por 44. Son tres recámaras, dos baños y está cubierta el exterior de vinil. Vamos a pasar al interior para checar las condiciones en las que se encuentra. Aquí nos encontramos con lo que viene siendo el área de la sala. Cuenta con una carpeta en color café. Cuenta con sus paredes en color café claro. Ventanas dobles de pulgada. Esto es lo que viene siendo el área del comedor. Cuenta con un piso linoleo, un ventanal también grande. Este es lo que viene siendo el área de la cocina integrada. Cuenta con sus gabinetes en madera, fórnica del lado superior. Cuenta con una estufa eléctrica, color negro. Una dishwasher también en su color negro. Su tarja lavamanos. Y este es lo que viene siendo el área de la hielera. Aquí vemos también que esto es el área de la lavandería. Cuenta con su unidad de aire acondicionado. Este es el área de la lavandería y cuenta con una puerta de salida de emergencia. Aquí nos brincamos a lo que viene siendo la recámara principal y vamos a ver lo que viene siendo el baño. Esta cuenta con su shower, puertas corredizas, ahí viene su taza de baño, su lavamanos sencillo, con gabinetes en madera y fórnica del lado superior. Su, lo que viene siendo su tina tipo jacuzzi. Una ventana hexagonal. Esta es la recámara principal. Aquí vemos que cuenta con carpeta en color café. Sus paredes lucen en color café claro. Ventana doble de pulgada. Esto es lo que viene siendo el área del closet master. Vamos a pasar a las recámaras sencillas. Aquí pasamos sobre el área de la sala y la puerta principal. Recordando que esto es una legacy 2013. Aquí pasamos a la siguiente recámara. Cuenta con carpeta en color café. Ventanas dobles de pulgada. Y esto es lo que viene siendo el área del closet. El closet está bastante amplio y también cuenta con lo que viene siendo su carpeta. Aquí vemos la otra recámara. Esta cuenta con carpeta también. Sus paredes lucen en color café claro. Ventanas dobles de pulgada. Esto es lo que viene siendo el área del closet. Pasamos por último al baño. Cuenta con lavamanos sencillo. Fórnica del lado superior. Gabinetes en madera del lado inferior. Un piso tipo linoleo. Tipo madera. Su taza de baño. Y su shower. Y pues bueno amigos. Esta fue una legacy. Año 2013. Medidas 32 por 44. Tres cámaras, dos baños. Espero les haya gustado.